Y me muero por tenerte junto a mí, de acá muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Yo te adoro el frío de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la muerte que suspiras y anda cuando caminas. Yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía.